Oh, tu novia es muy bonita, Asha. ¿Cómo se llama ella? Dijo mi molesta hermana mientras pasaba detrás de mí. Estaba en mi computadora mirando fotos de hermosas celebridades. Ella no es mi novia. Sal de mi habitación, necia, dije. Nunca tendrás novia de todos modos. Eres muy feo. Respondió ella y luego salió de mi habitación. Ella era pequeña, pero supongo que tenía razón. No por la parte de feo, sino porque nunca tuve una novia. Aunque ya tenía 18 años, nunca había tenido novia. Sin embargo, esta fue mi elección. Encontraba a las chicas de mi edad demasiado inmaduras, necesitadas y aburridas. Siempre veía a mis amigos tener discusiones estúpidas con sus novias. Y me atormentaba la idea de que tuviera que pasar por eso mismo. Se molestaban por todo. Si no le enviabas mensajes de texto. Si no las llamabas durante el día para preguntarles cómo estaban. Si no las ayudabas a llevar su bolso. Si no les decías que eran bonitas al menos 10 veces al día. Quiero decir, la lista es agotadora. Pero antes de continuar, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿Sabes de quiénes estaba enamorado? Mujeres mayores. La mayoría de mis maestras me parecían súper atractivas. Y cuanto más mayor es mejor. Incluso me atraía la directora. Miraba a mujeres al azar en la calle y fantaseaba con ellas también. Incluso a las amigas de mi madre. Claro, era demasiado joven para invitarlas a salir. Así que terminé la escuela secundaria y tuve la vida amorosa más aburrida. Luego de la escuela secundaria trabajé durante un año. Y luego me aceptaron en la universidad de mis sueños. La semana antes de ir allí, organicé una excursión para mí y para mis amigos. Subimos la montaña más alta de nuestro estado. Y luego hicimos un picnic en la cima. Pensé que era más aventurero que tener una vieja fiesta de despedida. Para ser honesto, la estábamos pasando de maravilla. Hasta que mi mejor amigo Greg me desafió a bajar la montaña, corriendo a toda velocidad. La montaña estaba resbalosa y cubierta de rocas afiladas. Y en retrospectiva, Greg probablemente lo decía en broma. Pero yo no soy un cobarde. Así que corrí durante unos 20 minutos. Me detuve un rato para recuperar el aliento. Luego comencé de nuevo. De repente sentí como si estuviera volando. Entonces, todo se puso de color negro. Me desperté en el hospital, rodeado de gente preocupada. ¡Asher, cariño! Gritó mi madre al ver que mis ojos se abrían. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunté a mi madre. No estoy segura, pero tus amigos te encontraron desmayada en los arbustos. ¿Cómo te sientes? Dijo ella. No lo había pensado hasta ese momento. Tenía un dolor extremo. No podía sentir la mitad inferior de mi cuerpo. Y sentí como si mi brazo estuviera roto. Me siento fatal. ¿Qué me pasó? Pregunté. En ese momento entró un médico. Hola, Asher. Tienes ambas piernas rotas y no podrás usar uno de tus brazos por un buen tiempo. ¿Qué demonios estabas haciendo? Preguntó él. Yo, ah, solo estaba corriendo. Realmente no sé qué fue lo que pasó. Respondí. Parecía decepcionado. Mis padres se quedaron conmigo hasta que terminaron las horas de visita. Me quedé en ese hospital unas semanas y lo odiaba. La comida era terrible y echaba de menos mi habitación. Finalmente decidí persuadir a mis padres para que me llevaran a casa. ¿Pero quién va a cuidarte? Preguntó mi madre. Podríamos contratar a una enfermera. Ya tengo a alguien en mente. Dijo mi padre. Bueno, si estás seguro de eso, entonces está bien. Respondió mi madre. Ah, gracias. Dije intentando levantarme de la cama, olvidando completamente que no podía moverme. La primera noche en casa tuve pensamientos horribles. No me malinterpreten, estaba feliz de estar en casa. Pero mi lesión significaba que tenía que cambiar muchos de mis planes. Primero, no podría ir a la universidad de ese año. ¿Estaría bien para aunque sea caminar al próximo año? No tenía idea. No podría ir a donde quisiera, practicar deportes o simplemente divertirme. Me quedaba dormido y tenía pesadillas sobre cómo sería mi vida en los próximos meses. Me despertaba con la brisa soplando mi cara y los pájaros cantando afuera. Me levantaba feliz por un segundo y luego tenía pensamientos deprimentes de nuevo por mi vida terrible. De repente abrieron la puerta de mi habitación. Asher, cariño, quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es tu enfermera Denise. Ella va a cuidarte durante la semana mientras tu padre y yo nos vamos a trabajar, dijo mi madre. Y luego, entró la mujer más hermosa que había visto en toda mi vida. Piensen en la mujer más hermosa que hubieran visto y multipliquen eso por cien. Así de hermosa era. La miré en shock y por un momento, sentí que mi cara estaba rota también. Hola Asher, estoy muy feliz de conocerte, dijo ella. Hola, dije. Era muy tímido para decir otra cosa. Pasó una semana y no había hablado mucho con ella. Ella se quedó conmigo durante el día y me cuidó bastante bien. Traía las comidas y a veces me contaba historias divertidas también. Yo respondía mucho porque estaba muy nervioso. Cuando ella se fue, tuve fantasías con ella toda la noche hasta que volvió al otro día. Deseaba que tuviéramos algo más, pero no sabía cómo decirle. Me dije a mí mismo que tenía que ser más amigable. Así que la semana siguiente hice justo eso. Le conté historias también y era fácil hacerla reír. Me dijo que era casada y que tenía tres hijos y que se estaba divorciando. Pero eso no me importaba. Eso solo significaba que era más madura y que pronto sería completamente mía. Estaba bastante seguro que podría ser un buen padrastro. Cuando me sentí más cómodo con ella, le di algunos poemas y le dije lo hermosa que era todos los días. Ella se sonrojaba cada vez. Cuando estaba mejor para moverme a la sala, veíamos películas y comíamos palomitas de maíz. Oh, Asher, aparenta ser muchos años mayor. ¿Estás seguro de que solo tienes 18? Dijo un día riéndose. Sí los tengo. Dije mirándola fijamente a los ojos. Por un minuto parecía como si ella estuviera perdida en mi mirada también. Y luego, en un segundo, nos estábamos besando. No podía creer que esto de verdad estaba pasando. Oh, por Dios. Dije mientras nos alejamos. ¿También sentías algo por mí todo este tiempo? Le pregunté. Desde que te vi por primera vez. Respondió ella. Sé que la situación en tu casa es un poco complicada, pero ¿considerarías ser mi novia? Le pregunté. Pensé que nunca me lo pedirías. Respondió ella. Así que ahí está. Tenía una relación con una mujer mucho mayor que yo. Una enfermera sexy. La mujer más hermosa que había visto en toda mi vida. Mis piernas estaban rotas, pero me sentí el hombre más afortunado del universo. Luego comencé a ir a un fisioterapeuta y empecé a recuperarme de mis piernas. Eventualmente, pude caminar con un bastón. Pero Denise aún venía a mi casa para cuidarme mientras mis padres no estaban en casa. Una mañana luego del desayuno, mi madre dijo. Asher, ya estás mucho mejor. ¿Aún necesitas enfermera? Creo que es momento de dejarla ir. Ya puedes cuidarte tú solo. ¡No! Gritamos mi padre y yo al mismo tiempo. Mi madre miró muy confundida. Eso es solo un gasto extra que realmente no necesitamos ahora. Aún no hemos pagado la hipoteca de esta casa y también tenemos que pagar el carro. Y también están las facturas del hospital. Es demasiado. Hoy será su último día. Dijo ella. Yo suspiré. Mi padre se veía decepcionado, pero no sabía por qué. Decidí que tenía que planear algo. Y rápido. Hmm. Denise está aquí porque tuve un accidente. ¿Cómo puedo hacer que se quede por un tiempo? ¡Ajá! ¡Ya sé! Puedo lastimarme a mí mismo para que mi madre no tenga otra opción más que dejarla quedarse. Pensé. Cuando vino Denise, mi madre le dio la noticia. Ella se veía muy triste. No te preocupes. Susurré y le guiñé el ojo. Tuvimos una cita romántica luego de eso. Tomé una larga siesta y cuando desperté no sabía dónde estaba Denise. Era hora de ejecutar mi plan. Subí las escaleras hasta el último escalón. Y luego me tiré hacia abajo. Me desmayé y me desperté en el hospital de nuevo. Fue como un déjà vu. Solo me rompí un brazo y me golpeé la cabeza bastante fuerte. Pero mi madre dejó que Denise se quedara dos semanas más. Estaba extasiado. Me fui a casa sintiéndome completo. Al día siguiente, Denise me trajo mi cheesecake favorito de arándanos. Nos sentamos y hablamos por horas. No podía dejar de mirar lo hermosa que era. Y estaba feliz de poder pasar más tiempo con ella. Ella me miró fijamente y luego nos besamos. Escuché ruidos en el piso de abajo, pero lo ignoré por completo. Estaba muy perdido en su mirada. Luego escuchamos un golpe fuerte en la puerta cuando se abrió totalmente. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Gritó mi padre. Te traje a mi casa para que cuidaras a mi hijo. Y aquí estás, besándote con él. Me das mucho asco. Él siguió hablando. Papá, no, por favor, fui yo. No la culpes a ella. Le rogué. De repente mi padre comenzó a llorar. Papá, ¿por qué estás llorando? Le pregunté. Caminó hacia Denise y puso sus manos en su cara. ¿Cómo pudiste hacerme esto, cariño? Pensé que lo que teníamos era muy especial. Pero me estás engañando con mi propio hijo. ¿Cómo puedes hacerme eso? Dijo llorando. Lo siento mucho, cariño. Sabes que te amo, pero también tengo algo muy especial con Asher. Respondió ella. Quedé tan impactado que no podía hablar. Y aparentemente estábamos tan metidos en el momento que no escuchamos que mamá estaba subiendo las escaleras. Ella vino a mi habitación por curiosidad. ¿Qué es todo este escándalo? Preguntó ella. Tenía un vaso con agua en la mano y luego se le cayó mientras miraba en shock. Gregory, ¿por qué tienes tus manos puestas en la cara de la enfermera? Dijo ella. Cariño, lo siento mucho. He querido hablar contigo sobre esto. Lamento haberlo ocultado por tanto tiempo, pero he estado teniendo una aventura con Denise. Ella fue mi novia en la escuela secundaria y cuando vino a trabajar aquí, comenzamos a salir de nuevo. Y la verdad fue mágico. Por eso la sugerí a ella en primer lugar. Ella va a divorciarse pronto y me mudaré con ella y con los niños. Dijo él. Pero eso fue lo que me dijo a mí. Voy a mudarme con ella. Yo grité. ¿Qué? Preguntó mi madre confundida. Creo que fue demasiado para ella, así que se fue. Oigan chicos, lo siento mucho. Dijo la enfermera. La verdad es que no dejaría a mi esposo. Solo quería divertirme un poco, pero soy muy leal a mi esposo y a mi familia también. Lamento hacerlos pasar por esto. Los amo a ambos. Dijo y también se fue de la habitación. Mi padre y yo nos miramos perplejos. Miles de cosas pasaban por mi cabeza. Había perdido al amor de mi vida. Y ahora mi familia se iba a destruir. Un mes después, todo había cambiado. Mi mamá se divorció de mi padre, quien se fue a vivir a una cabaña en el bosque cerca de un río. Yo me quedé con mamá, que aún estaba devastada. Planeo ir a la universidad el año que viene. Y realmente espero que todo vuelva a la normalidad. Supongo que debo darle una oportunidad a las chicas jóvenes. ¿Qué opinan ustedes?